Todo lo que no ve el público, ustedes lo van a ver backstage. Este es el cuarto de papá y mamá. Está yendo a otro nivel. Ay, mi amor. Lo hicimos, mamita. Lo hicimos, lo hicimos, mami. Así que le puedo dar un recorrido detrás de cámara de lo que no se va a ver en la obra. Vamos por empezar. No, Tardo, conseguiremos tan divertida. Tú sabes que es mi papá. Ahí está la vez, tú no lo decides. Tú decides la vez. ¿Está listo? ¿Está listo? Estoy temblando de frío y cuando yo tiemblo de frío es porque estoy nerviosa. Ay, yo no puedo con esto. Esto es mucho, mucho, mamá. ¡Sí! ¡La Torre! ¡Hola, familia! ¡Sí! Dímelo, corillo, qué es lo que hay. Bienvenidos a todo otro video de La Familia de la Torre. Hoy vamos a platicar ahí porque ya falta poquito. Fueron como tres ensayos. Bueno, familia, estamos en uno de nuestros últimos ensayos. Estamos bien emocionados. Estamos que queremos gritar, pero no podemos gritar aquí. Así que vamos a ensayar y ya mismo nos vamos a ir también para un lugar bien chévere. Y familia, familia, ven acá. Es que cuando yo vi a la primera vez me puse loca. Ahora quiero gritar, pero ven acá, Dios mío. Ok, familia, les explico rapidito dónde estamos. Estamos en el Bellasarte de Santurce y ustedes saben que nuestra obra de los recién paridos se va a estar estrenando a ley de nada. A lo mejor para cuando salga el video ya pasó. Ya pasó. Pero estamos en el segundo ensayo final. Mañana es el último. Así que estamos en los ensayos generales. Ya todo está ready, ya todo está set. Y vamos a darle un tour por los camerinos de qué es lo que van a estar viendo. Todo lo que no ve el público, ustedes lo van a ver backstage. Así que vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí. La familia de La Torre. Aquí este es el camerino de la familia La Torre. Menos 18 años, o sea, que aquí van los niños. Aquí van los niños. ¡Ah, rayos! Aquí van a ser el cuarto de ustedes tres. Exacto. Vamos a ver, vamos. Ah, este es el cuarto. Este es el cuarto de papá y mamá. Venga acá, mi amor. Ahí tenemos cama, pedicure y todo. No, mi amor. ¿No? Bueno, tenemos baño. Ah, vas a mirar el baño. Nosotros ya tenemos. ¡Wow, ustedes no tienen eso! ¡Oye! ¿Tenemos baño? Pero no, sí. Así que ahí tenemos nuestro baño. Ahí el tocadorcito para prepararnos. Vamos por acá. Ahí tenemos el del director, Julio Ramos. ¡Alexandra Fuentes! Ajá. La productora ejecutiva, Alessandra Fuentes. Producción. Y bueno, faltan más camerinos donde está el vestuario y todo eso. Pero vamos a salir a la sala a ver cómo está quedando la escenografía. ¡Ah! ¡Está llorando a otro nivel! ¡Mamá, ahora quiero llorar! ¿Quieres llorar? Quieres llorar porque quieres llorar. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás emocionada? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa, mamita? ¿Vas a llorar? ¿Qué te pasa, mamá? Ves la, mamá, porque tú vas a llorar, mi amor. Es que está lindo. Todo esto lo logramos todos nosotros, padre. Sí, mamá. Ay, mi amor. lo hicimos mamita lo hicimos lo hicimos mami ahora sigamos con todo estamos listos vamos a secarnos esas lágrimas y vamos a hacer un ensayo brutal está lista está listo esto parece un sueño se un día yo con estefania hablando esto no solamente estaba en nuestra mente no entiende pero verlo de este sueño hecho realizado como que es increíble así que estamos ready por ello nosotros estamos aquí pasando por los camerinos y nosotros dijimos dios mío pero aquí no hay nadie nos citaron a las dos y de momento abrimos uno de los camerinos y está todo el cruz se los voy a enseñar era donde está el combate los recién parís era tal y se me escondió ahí tenemos a vida de vestuario así que ya lo encontramos no ha escondido perros a vil la encargada de todo nuestro vestuario de la obra así que vamos a ver qué es lo que hay y el último ensayo está emocionada ahora sí vamos a darle con todo como para la taquilla amanda está lista después va tú si no con la taquilla vete que mañana no tengo una sorpresa bueno familia hoy oficialmente es nuestro último ensayo y faltan 24 horas solo un día para el estreno de nuestro ocho ya yo quiero ver la sorpresa mira familia mira yo no sé dónde está la sorpresa pero ya yo quiero ver todo ella y yo está moviendo la pero falta vela la producción pensó en todo y una de las cosas más importantes que tú tienes que pensar cuando tú estás con la familia de la torre es que hay niños y yo les voy a enseñar el cómo es la un del lado del lado del lado de la familia de la torre y hay fila y nos hicieron un lado con vía vía y filaos especial para no sólo frente para nosotros sino para los niños también así que les voy a dar un recorrido detrás de cámaras de lo que no se va a ver en la obra yo quiero que ustedes vean el lounge de la familia de la torre tú estás listo para ver lo que hay ahí si amanda no quieres ver la sorpresa recién parió lounge entra miren cuando ustedes tengan hambre aquí tenemos piragua que cosa que tiene si para hacerle ice cones como está el dulce ahí ah esta mesita también es mía no se equivoquen si eso que iba a decir también es mía así que esto va a ser esta va a ser la mesita de los niños la torre aquí tienen piragua pancitos frutas galletas tienen esta juguetito y todo esto pensaron en todo dios mío el ice tea gigante para papá si me dijeron que tu bebé yo si me hace un ice tea listo te guía y miren me hicieron esta jarra tenemos nuestra área aquí todavía la están trabajando la están montando pero así va quedando el área de nosotros y otra cosita que me trajeron por aquí miren esto familia la verdadera nutella no eso es papá para la garganta porque necesita hablar mucho si usted no sabe a mí no me gusta el nutella no me gusta el whipped cream no gusta nada de eso es verdad es verdad ya que no es tan dulcero como nosotros así que familia estamos aquí en el lounge vamos a picar un poco voy a buscar dulce hasta debajo de los manteles a rayos mira lo que tengo para ti mira toda esa mesa para ustedes esto es como ir a disney para ustedes ahora mismo estamos listos no estamos ready para hacer 20 funciones así hago 30 así hago 30 funciones y mira esto mira pero le gustó díganle gracias díganle gracias gracias ay yo me encantó mira esto gracias ay que linda que bella bueno después de terminar nuestro ensayo como yo les dije que les iba a enseñar el detrás de cámaras aquí estamos acomodando todo porque mañana también en la primera función en la segunda y la tercera vamos a poner nuestra mercancía de los recién paridos y les voy a enseñar el de Amanda miren que lindo este es Noah miren que lindo es un muñeco de verdad y tiene manitas miren las manitas y todo y mira lo que esconde ahí pero estamos aquí sacando, dividiendo por colores, por size, por todo estamos aquí miren aquí están todos los hoodies aquí tenemos a Jacob ayudando estamos dividiendo todo por colores, por size, con muñecos estos son con muñecos miren los muñecos aquí y sin muñecos y también hay algunos que no tienen muñecos pero tienen un mensaje en la parte de atrás la familia de la torre recién paridos tenemos dos muñecos tenemos rosita, marrón y azul tenemos tres colores tenemos azul marrón y rosita marrón y rosita o sea tenemos tres colores y lo tenemos en los muñecos y sin sol puedes coger cualquier color papá mucho hay mucho Terminamos el ensayo antes de la función Teferi se está muriendo del hambre, ella se estaba sintiendo mal, pero nada, vamos a comer, vamos a prepararnos y ya tenemos todo cero, vamos a arrancar, lo recién parido, es cómic Pamela Torre hace su entrada De parte de Alessandra, David, Juan y todos los que forman las puertas de la provincia Que duro Que la pases bonita en tu debut en el teatro, esa es para J-Hope Esto es para Noa, que la pases bonita en tu debut a la vela Pero bueno, vamos a abrirla ya mi amor Dale, vamos a abrirla Vamos a comer y vamos a empezar a prepararnos, corillo mi amor, le está diciendo que te sientes mal Tengo dolor de cabeza, tengo hambre, si yo no como soy un monstruo ¿Están con los cojones? ¿Ready? ¡Ay no me cojan así! Que le pones, yo estoy peor y ustedes me la cogieron peor también Papi, tu es duro, julio El director de aquí La bestia La máquina Y por ahí, la que pasó, ay no me cojan así, esta que está aquí Otra bestia más, otra bestia más Así que nada, estoy bien agradecido con ellos papi Foo, full Así que vamos a terminar de coger Me hacía falta esa mirla que hice en el escenario, ¿ya? Estoy perdido Es que hay otra energía que se te mete por dentro, el espíritu del teatro, la magia del teatro, hay otra cosa en ese piso, y deja que llegue la gente, vas a ver, cuando llegue la gente es otra cosa, ya es el público vivo, ya no son los nombres inventados de nosotros, y asciende. Mira, ¿y cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Estoy nervioso, sí. ¿Cuáles son las palabras que tú tienes que decir? No, yo voy a cocinar. Ah, ¿eso es todo lo que tú vas a hacer en la obra? Sí, cocinar. ¿Cocinar? ¿Tú sabes dónde está mi papá? No. Abby no tiene. Pero mira, ahí está la hija de Abby. Yo sé. Ya yo conozco a toda tu hija. ¡Prepárate! ¡Papárate! ¡Papárate! Ah, pero ya designation es zusammen! ¿Por qué te pusieron eso? Ve acá ¿Quién está alambrado? Ya están todos los nenes alambrados ¿Pero por qué están alambrados? Estamos por empezar No, tarde, que se llaman tan divertida Te veo Te veo Se prendió esto Oye, la función es a las 8.30 ¿Cuándo tú vas con mis tenis? No, tú tienes que pedirla ¿Quién lo él te diga? Ya, para esto me lo pegué La función es a las 8.30 8.30, oye Porque los viernes son más pesaditos para la gente Porque salen del trabajo Oye, no va a ver que todavía No, no te evitas todo Eso es que uno lo decide Eso decide la vestuarita Julio me dijo, viste Pues, va, ese es el tuyo Ese es el que manda Para que entre en personal Y te suelte Ahora, ¿tú puedes reclamar? Porque hay espacio para esto Claro, reclamo ¿Cómo reclamar? Julio no Porque quedan dos horas para comer Para sudar Y después de llegar Estoy temblando de frío Cuando yo tiemblo de frío Es porque estoy nerviosa Siempre me pasa cuando voy a tener un bebé Cuando no tiene asustado O sea, que así te habla porque Mami Mami Dios ¿Qué pasa? ¿Qué? Ayuda Ayuda un poco con esto Esto es mucho, mucho con mi Bueno, bueno Mira quién vino a visitarnos Mira a David Mira a David Dime a David Ok Alessandra fue la que nos trajo Todos estos regalitos Que estamos súper agradecidos Y Alessandra motivó a Jeico A que abriera el del Así que dale Jeico Tienes el permiso Vamos a hacerlo Si te gusta, brutal Si no te gusta, brutal Ay Dios mío Estoy nerviosa Ay Dios mío Ay tú me tienes más deliciosa Sorry sorry, no te tiro Porque esta noche es el estreno Que cool Esto me va a poner Y no tira Y no tira Y no tira Y no tira Que cool Ok, ahora Como que ya apagó la cámara ¿Te gustó o no te gustaba? Me encantó ¿Cómo se dice? Gracias Ay Mi altita, mi altita Vamos adelante Necesito un grito como no te quería Me sé el libreto Yo me lo sé No me voy a perder Estamos ready No me voy a confundir Y para todo peo Hay una solución Y yo la tengo Bienvenidos Los recientadíos Gracias Estamos muy felices Que por fin Estar con ustedes En el río Y a todo dolor Gracias Estamos ready Estoy ready papi Ya Papi te mostraste súper bien Estamos ready Estamos ready Mata No me lo decían Lo puedo coger así Sí Estaría más nítido Vamos a llenar eso Vamos a llenar eso Vamos a llenar eso Un mil novecientas putatas Sí, sí, sí Está listo Sí Ok, ya nos vamos Porque es que estamos Praticando con normas Porque no va a salir So, ya nos vamos A hacer lo que nos va a quedar Para mi papá Que se ponga la camisa Y todas esas cosas Que es bien rápido Y ahora mismo van a abrir Todas las puertas Viene todo el mundo Y en un poco Empezamos la conciencia Los veo Estoy pensando Estoy pensando en todo Estoy pensando en todo Y para ver Hoy yo el día Pontejo a nuestra cabeza Pontejo a esa Pontejo a mucha gente Mucha gente bajo mi control Vamos, vamos Estamos ready Pero fuera de estar con mi esposa Dios mío Mamá, no Estamos ready Bello, bello, bello Que corillo tan lindo Vamos Primeramente quiero darle las gracias A todos De verdad Esto ha sido una experiencia A otro nivel Y como se lo mencionaba A Juan A Julio A María A todos Gracias por hacernos sentir Familia de ustedes La unidad que se formaron Y todo lo que pudieron sacar De nosotros A David A Alessandra Por creer en este proyecto Desde cuando ya nosotros Teníamos la idea Ellos tomaron el atrevimiento Y pues Arriesgamos todo Y estamos aquí Y yo sé que va a ser Una bendición Y un éxito Trajan mis pastores No sé si saben Yo soy fiel creyente Yo pienso que Todo lo que hago Es por la gracia de Dios Y para la honra de Dios Y nada Y los traje aquí Y quiero como que ellos Tengan unas palabras Y hago una oración Para cerrarlo con broche de oro Y saludos a todos Como uno solo Padre eterno Padre te pedimos en esta hora Dios mío Que tú tomes el control Dios mío De esta sala De este lugar De esta estructura Padre que seas tú guiando Dios mío Cada palabra que salga Dios mío De los labios De cada uno de ellos Dios mío Sea palabra Dios mío Que pueda ayudar a otros Padre amado A edificar Dios mío Gracias por la vida De los colaboradores Dios mío Que han puesto el todo Padre amado Te pedimos que les bendigas De una manera muy especial Y desde ahora Declaramos bendición Dios mío Y sabemos Que este es el comienzo De cosas grandes Declaramos en el nombre De Jesús Que este es el tiempo Dios mío De nuevos comienzos Gracias Gracias por eso Usted a su esposa Por acompañarnos Porque siempre Es lo que acostumbramos Comenzar Agarrado de la mano Del señor Todas las Todas las producciones En esta es una muy especial Es una familia hermosa Quiere agradecemos La confianza De parte de Juan De David De todos los que trabajamos En esta producción A Julio Que se ha votado a todos Esta servidora Ustedes Tienen una familia hermosa Los hemos disfrutado Ese público Está deseoso Y ha habido De gozárselos Y a disfrutarse A disfrutarse Ese escenario Y a gozarse De esta oportunidad Tan bonita Que Dios nos permite vivir Así que Juan, ¿Quiénes decir algo? Bueno, nada Gracias a la familia La Torre Porque desde el primer contacto Estaba bregando Con algo inexistente Solamente la fe En ustedes mismos En nosotros Como canta productora Y en el pueblo Que iba a responder Que era que Pudimos crear algo Que no existía No solamente Estamos hablando De la obra Estamos hablando De una función Que ustedes No estaban acostumbrados A hacer Y que fuera De lo que son Las redes Así que Todo en esa confianza El mismo Julio Cuando yo le digo Abuelo Julio Abuelo Julio Digo con respeto a los abuelos Pero yo soy abuelo Yo soy un abuelo necesitado Soy un nieto Así que lo tengo Cuando le digo Abuelo Julio Vamos a hacer esto Pero donde está el libro Pero si lo vamos a crear Pero Vamos Pues vamos La fe Que todo el mundo Puso En ustedes Aún Sin conocerlos Y la buena vibra Que surgió siempre Desde el principio Estamos viendo Los frutos Y ha beneficiado Ya Siempre Yo quiero agradecer Mira Julio Si quieres decir algo La confianza La confianza Que me brindó Esta familia No yo estoy Estoy contento Con Julio Me abrió soga Y me permití Estar allí con él Claro Estuvo allí Y quiero decir algo Público Julio Hoy va a ser El único Momento Donde no va a decir Para Exactamente Vamos a parar Vamos a parar Vamos a parar Es duro Como tu papá Esta es importante La cara de canto En diez minutos Damos la primera llamada Estamos ready Pai Ok 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 Lo que pase Ustedes se lo van a enfrentar Te van a hacer O te van a matar Este show de tus redes Ni que agarren ese público Y no los corten Te voy a dejar Lo que pase Te ayuda Y ya sabemos lo que es Ok Noa Vente con abuelo Lio Echándote a ser la llamada A cómo de esas posiciones Por favor Mucha mierda Disfrútenlo Mierda 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 a todos Deve Mierda a todos Pero No No Mierda a todos Mierda a todos Do something Solo Over Amaba Palito, vamos a palito. ¡Vamos a la torre! ¡Gracias! 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 dark Print عظام أنت فأس izo верх عظام huh أعلي هش de abril, nueva función en... Familia, nueva función en el Centro de Bellas Artes de Caguas, así que si te quedaste fuera, esta es tu oportunidad de ir y disfrutarte este tremendo show, y además de que van a haber sorpresas, y no solamente eso, sino también va a haber un meet and greet así que no te lo puedes perder, los esperamos a toditos este próximo 12 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Eso es así familia, así que nada, espero que se hayan disfrutado de este video y estén pendientes que tenemos mucho contenido por subir aquí en la Familia La Torre. Ah, pero espérate, si no sabes dónde comprar los boletos, ve aquí en el link abajo toca el link y ahí van a estar los boletos o en tiquetera.com No te lo pierdas, los esperamos por allí porque la vamos a pasar todito brutal Así que ya lo saben familia, los vemos allá Bye. Nos amamos familia